Mayer Candelo, técnico de Cortulua, luego de clasificar el grupo corazón a la siguiente instancia del torneo de ascenso, analizó la recta final del campeonato. Después de saber el grupo que le tocó y los rivales que enfrentará su equipo, el técnico de Cortulua hace un balance sobre lo que será este cuadrangular. Buenísimo, un buen grupo, ya nos hemos enfrentado, ya nos conocemos todos. Yo pienso que tenemos un gran equipo, el equipo día a día ha ido mejorando, ha ido creciendo en su falencia, ha ido creciendo en las cosas buenas que tenía. Yo creo que nos cogen un buen rendimiento para poder pelear un buen cuadrangular que nos lleve a esa gran final. El partido contra Valledupar en el primer tiempo produjo una baja sensible para el conjunto tulueño y es la del máximo anotador del equipo y del torneo, Sebastián Herrera. El jugador se encuentra sometido a exámenes médicos. Herrera con Herrera no vamos a contar de una vez, no vamos a guardar nada que está o no está, no podemos inventar a tener jugadores a media, queremos o dan todo o no dan nada porque estamos jugando es una final. Y el hoy no lo vamos a tener, no vamos a ocultar nada ni a inventar a esperar que hasta el domingo, el que no entrena el día lunes o martes, pues no puedo contar con él para toda la semana. Entonces yo pienso que es todo un equipo que ha trabajado, que se ha preparado para el que le toque hacerlo bien, para el que le toque rendir, para el que le toque ayudarle al equipo. Y ahí tengo a Montes, tengo a Rivaldo, tengo a Moreno, tengo a muchos que han trabajado súper bien para poder ocupar ese lugar cuando alguno falte, no solo por Herrera sino por cualquier posición el que llegue a faltar. El grupo trabajará para conseguir los resultados que lleva su conjunto al mando a la final anhelada por todo el pueblo tulueño, además quiere plasmar su estilo de juego e imponer condiciones dentro de la cancha, con el fin de tener un alto rendimiento dentro del campeonato.